Güey, parezco... Personaje de novela Pareces como Sebastián, el de la sirenita, cuando se baja del barco Güey, Sebastián es el cangrejo ¡No, Erick! ¡Erick! ¡Erick! ¡Ok! ¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Cómo desenamorarnos! ¿Tú crees que es fácil? ¿Que es posible? Yo me considero malísimo para desenamorarme Sí se puede, pero duele un p*** lo que sí Yo siento que soy de esas personas ter... O sea, soy terco, terco Yo soy la persona más aferrada del condado Y Héctor se los puede decir Nunca había visto a alguien que luchara tanto Por aferrarse, por pescarte Pero siento que también se va mutando Como el tipo de enamoramiento hacia esa persona Y que confundimos en estar enamorado de estar aferrado De estar obsesionado De estar enamorado de estar obsesionado Eso está cañón Eso está muy, muy feo Y siento que a mí La manera en que me ayuda a desenamorarme No es que me desenamore de la persona Es que la dejo de idealizar Ese es el punto clave Creo que esa es la forma más fácil de creer Que estás enamorado y no estarlo Estar idealizando a la persona Pero a la vez creo que cuando estás idealizando a alguien Es más fácil que te enojes con esa persona Y te desesperes con esa persona Porque cuando idealizas Tienes como expectativas falsas Yo, fíjate que no soy No sé si antes sí idealizaba Pero creo que Siento que hubo un punto Cuando estaba en mis early twenties Que me rompieron el corazón tan cañón Que aprendí a dejar de idealizar Y es este pedo de Que me ha traído mucha paz Tengo que decirlo No espero nada de nadie Nunca he visto que te pongas Así de loco tipo yo Con la idealización O sea, yo sí soy mucho de Yo me hago mi escenario del matrimonio Desde el primer día que conozco a esa persona Y siento que tú no Y por eso es que para ti es más fácil Tener ese Como alejarte de esa persona Y por eso se te hacen más fácil Todas las rupturas y todo eso Es que creo Bueno, tú has visto que no Se me hace fácil la ruptura Pero Aguantas más, digamos No aguanta, vara Pero Creo que es el pedo de Por ejemplo Tú dices que desde el primer día Te imaginas el matrimonio Yo sé También sabiendo esto De haber tenido Relaciones Yo no les digo noviazgos Cuando duran Menos de cinco meses, güey Aquí todos cuentan Ok, ok, ok Pero el pedo es de que Aprendí con el tiempo No al principio Pero con el tiempo Que No te enamoras Cuando empiezas a andar O sea Existen todas estas Hormonas Y la química Y todas estas cosas Pero enamorarte Es como Cuando ya estás Como más o menos Asentado Y sabes cómo es el día a día Y ya conoces a la persona Porque No puedes estar enamorado De alguien Cuando todavía no saca el cobre Siento yo Cuando saca el cobre Y dices Ya no quiero Entonces no estás enamorada Es que es eso, güey Yo Soy una persona muy romántica Por naturaleza Entonces veo Luego, luego Con el filtro este En amor A cualquier cosa Persona Perro Animal Que se me atraviese Entonces siento que Esa es mi desventaja Que tú lo ves De manera racional Lo ves como la persona Que siempre ha sido Y simplemente Te van gustando Actitudes Te vas sintiendo más afín Pero yo no Yo me voy Como chango en tobogán Y es Vámonos todo Vámonos changos en tobogán Vámonos Nunca he visto un chango en tobogán Pero yo creo que se ha divertido Pues yo siento que Se toma de una liana Ajá A toda velocidad Y entra por el tubo Así que Es que bajándolo en un tobogán De esos como los de plaza Así me voy yo ¿Tú crees que va muy rápido? Yo que veo el chango Desde afuera El chango va El chango ¿Has visto el filtro de tiktok? De un bebé en la panza O sea bueno Son personas grabándose De que no sé Mi mamá bailando Y el niño Así siento que van los mandriles En el tobogán Así me echo yo En el amor Por ejemplo Pero Eres muy cuidadosa ¿En qué? O sea Yo creo que Me siento feliz de que me digas eso Yo creo que No espérate Todavía no Ahí viene la jala de peluca Yo ya calva estoy aquí Ustedes no lo saben Te da mucho miedo Enamorarte Ay sí Porque Me da miedo ligar Y tú lo sabes Güey Sí O sea Desde ahí Eso no lo entiendo ¿Por qué te da miedo? No te da miedo enamorarte Te da miedo ligar Me da miedo ligar Y yo siento que van de la mano A mí nunca me ha dado miedo Ninguna de las dos Lo que me da miedo es Desenamorarme Eso sí me da miedo ¿Por qué me da tanto miedo ligar? Eso es cierto O sea Yo te he visto ¿Puedo contarlo? Sí Yo te he visto De que Te ligaste un vato Súper guapo Lo tenías a tus pies Y Enfrente del pelado Y en frente de nosotros Sus amigos Que le estamos echando porros a Claudia Ella de que Deme una torta De chorizo Con doble cebolla Se sentó y fue Que No te vas a ir Y yo Corrió al Corrió al vato Eligió una torta De chorizo con cebolla Que es lo peor Pero güey Ahí también Es como Idealizar Que tienes que seguir Pasos específicos Para gustarle al pelade No lo volviste a ver O sea no Pero por eso te digo Todos estos digues Son de antro Bueno También me has visto ligar Con y sin alcohol Y soy igual de miedosa Hasta en las aplicaciones Héctor me ha visto ¿Por qué? ¿Puedo decir una cosa? Sí, todo Te da miedo ligar Pero cuando ya no puedes hablar Pierdes el temor a Dios No sé ¿Qué te digo? Me pongo roja Porque tienes mucha Nunca pensé Que me observaras Tanto en ese sentido O sea de que supieras Pues no te estoy observando No pero a mi modo Es operandi Pues te estoy cuidando Tú sabes Pero porque Uno se preocupa Por las criaturas Bueno y se da mi miedo Porque cuando me enamoro Me enamoro mucho Y que por eso Me da miedo ligar A lo mejor Y de ahí viene El desenamoramiento De que para mi Siempre es más difícil Dejar las relaciones En las que he estado O pseudo relaciones Yo creo que te da miedo Como la primera date Es que ya habíamos hablado Una vez En un capítulo De que yo nunca he tenido Dates Como todos los demás mortales O sea todo el mundo Como que se conoce O sea tiene este lapso Donde se conocen En persona Y bla 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 Es que yo digo Que es peligroso Ser romántico E ir en dates Creo que el lado Amoroso No es el lado amoroso Yo siento que ir en dates Es súper divertido Pero es que no Tú también O sea Héctor también Tiene esta parte Donde Tú vas en Tú eres una rata Descarada en los dates Y pueden ir Cuatro personas Ese date Nadie Nadie se conoce Entre sí Todos Y de repente ¿Quién va a ser Leganador? Una vez ¿Te acuerdas? Pues sí O sea juntaste Es que yo Juntaste al ganado Y dijiste Pues la chiva ganadora Se queda Y se quedó una chiva Pero descartaste A la otra chiva A mí me gustaba Hacer realities Para no perder O sea este güey Al cine De que bueno Ahí va todas mis chivas Y la que aguante Pues ya Ay Mira Mira se está riendo Porque es real Es que Sale mejor Un combo familiar Mi pregunta es O sea tú te sientas en medio Y las dos chivas A los lados No Las chivas tienen que luchar Por su lugar O sea sí Porque luego Te agarra la mano O así Nadie me agarra la mano ¿Ves? Yo luego lo veo En lo romántico De que Ay Me agarra la mano Güey no A mí me da cringe Que en la primera date Te agarren la mano Güey Neta Sí Y justo estaba platicando Con una amiga de eso De que salió con un vato Y el vato pasó por ella Ay no A mí se me ha sido peligroso Que desde la primera date Sepa dónde vives No 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 Pasó por ella Como a una Starbucks Ella lo siguió en su coche El vato la llevó A que lo viera jugar fútbol Como no Como no había así Que le echa porra Ajá Y es de que güey No han hablado En toda la date Solo lo ha visto Correrte hacia el balón Porque ni goles metió Y luego Fueron a un parque Y le agarró la mano Y es como Ay no 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 Eso sí está muy intenso Es que De que si Yo Siento muy Soy muy lógico En ese pedo De que güey Porque me estás agarrando la mano O sea Hazte para allá Cuando te ibas a las chivas Al cine Ya habías hablado Con las chivas previamente Claro Porque se me hace una falta De respeto Que les llevar Es sin su consentimiento Así de Vamos a hablar Y de repente Película Avatar tres horas A ver no Yo Eso no era una date Primero ¿Cómo decidiste Juntar Al ganado? Es que A ver Me estás poniendo En un lugar Muy peligroso Chivito en precipicio Verdaderamente ¿Eso no es una oposición sexual? Ah no sé Chivito en precipicio No es cuando ya estás Como al borde del ataque Google it Güey Según yo Es una oposición sexual Eso pasa cuando la raza Lleva años con misionero Y no busca No busca Yo soy una persona Muy aventurera Yo soy Indiana Jones Por si no sabías Cheers for that No es que la producción Nos quita los celulares Para no extraernos Entonces Con la mente Ustedes van a ser ahí Y me van a decir Si el chivito en precipicio Pensé que era otra cosa Pero estoy tratando De imaginar El chivito en el precipicio Bueno a ver Ahora no No, no, no Quiero desviar el tema Ok No he hecho este Esta Capacitación previa Este evento Ok Esta cumbre de las Américas O sea Conociste a estas personas En personas del principio O en una aplicación Sí, o sea Era como Está de madre O sea A veces A veces uno tiene épocas En las que sabes Que no Quiere nada serio Güey Es que A mí nunca me ha pasado eso ¿Ve? Porque yo soy una romántica Empedernida La única vez que me pasó eso Fue cuando estuve en Los Cabos Con otro pelón Y no lo soltabas O sea Güey Pero O sea Para que veas Mi ¿Cómo se llama? Mi commitment Con Con Una persona que tampoco conocía Lo conocí en el antro Pasó lo que tenía que pasar Y cinco días seguidos Y yo pasando Exacto Como que yo no dejo ir fácilmente No A ver Para empezar Creo que Una date en el cine No cuenta como date O sea También es de que Vamos al cine Para que te des cuenta de que O sea Es una salida recreativa Sí De que Güey Quería ver esta película Jalas Es muy diferente Güey Guau Con nuestros diferentes puntos de vista Güey Es que Si quiero conocerte Vamos a un café O vamos por drinks Sí, obvio No, no, no Sí, pero o sea Para mí Es que bueno La raza Que carga Con amigos a las dates Ya sabes que no va en serio Sí, obvio Sí, sí, sí Completamente Es como cuando estás ligando en el antro Y no sueltas a tu amigo O amiga Ajá, exacto Y de que güey ya O sea O sea que ya sabes que Te vas a regresar Con tu amigo Con tu amiga No va a haber siguiente paso Y soporten Entonces por eso Eres tan desaprendido O sea Por eso no No te cuesta No es eso No, o sea No, no Suena mal No, no No me refiero a eso Simplemente yo Arrastro a los mismos chivos De hace 20 años A eso me refiero Esta es la cosa Puede durar muchas dates Y no hay Ni un beso Ni una agarrada de mano Ni nada Y cuenta como date Pues para mí sí Es que no le tengo que poner nombre Güey Porque es como Te estoy conociendo ¿Sabes? De que A partir de Tu desempeño Sí, sí En la conversación Es lo que va a pasar O no O sea Siento que Siento que la gente Es como muy cuadrada De que es una date Y tiene que haber beso Y tiene que haber agarrada de mano Y tiene que haber segunda date Y luego que somos Y no estoy diciendo Que eso no debe existir Porque eventualmente Claro que queremos un compromiso Y qué padre Si me gusta la persona Pero Si es la primera date No hay segundo paso No hay un reglamento Imagínate que Me veo obligado Que te veo No me gustas Y me veo obligado a besarte Porque es la primera date No, no, no Tampoco Exacto Entonces Esa es mi lógica Es de que Espérate O sea De hecho todos los dates Antes de cualquier compromiso Son prueba gratis Sí O sea Es de que Vamos a platicar A ver si me caes chido Que haya aceptado salir No significa que me caigas chido Porque no te conocía Te estoy conociendo Pueden pasar cinco dates Y todavía No saber Si quieres estar con la persona O no Porque hay raza Que Ya tírale Tírele Tírele O sea Hay raza No, ni siquiera eres tú No te tienes que ponerle el saco Pero hay raza Que Negada A salir It fits perfectly Perfecto Es mi talla Ok No, pero hay raza Que Sale Con alguien Y ya no sabe Decir que no Y la otra persona Tal vez si le gustó mucho A ver Esta amiga Sale con un vato Ajá ¿No? Ella No estaba segura Pero el vato Si estaba muy seguro Pero ella No sabía Ponerle un alto Tengo alguien en mente No le ponía Oye Te quiero conocer Pasaron dos meses Y se casaron No, pero eso ya es estupidez Claro Eso ya es como un poco de No sé cómo llamar No quiero ofender a nadie No, pero es como Güey Es sentido común Es su sentido común No sé O sea, creo que Creo que también es como parte De madurar emocionalmente Saber qué te hace bien Y qué te hace mal Y yo sé que es muy difícil O sea, claro que Cuando te gusta un chingo Alguien quieres ir En una segunda Y una tercera date Pero Creo que lo he observado En cámara lenta Ya con el tiempo Cuando vas madurando He ido en dates Con alguien Que me gusta mucho Pero a la hora De platicar Es de que Red flag Sí Pa' qué A mí me ha pasado Y es como No me voy a enamorar No puedo O sea Es imposible Es idealizar O es tener expectativas Pero enamorado no estoy Me gusta su chingo Pero enamorado no estoy Y si ya vi las red flags Antes de enamorarme Es mejor que verlas Ya cuando estás Amarrada O amarrada Siento que mi problema Antes Antes de esta versión De Claudia Es que era justo eso Que yo ignoraba Las red flags Que estaban ahí Pero como yo idealizaba Tanto a la persona Yo decía Esas red flags Eventualmente van a desaparecer Porque yo lo voy a transformar Porque yo lo voy a cambiar Y mira Las cosas que Y eso uno lo aprende a la mala Pero las cosas que ignoras Al principio Son por las que cortas Sí O las que te van a hacer sufrir Entonces siento que En esta nueva versión de Claudia Por eso me siento Un poquito más empoderadita De decir Justamente eso De güey Pues si me gusta su chingo Como el camillero Y pues Saludos al camillero Y pues me gusta su chingo Pero hasta ahí güey O sea Loco estás Entonces Nada más déjale de hablar Pero es que también es eso A una le gusta que le estén ahí Pues diciendo cosas bonitas A todos nos gusta Que nos digan cosas bonitas Sí pero siento que también es como En más Yo tenía una amiga Creo que Tiempo No no Creo que podemos ser libres Y podemos tomar nuestras propias decisiones Y a la vez Ser responsables emocionalmente Y Quiero aclarar Hay raza Que aunque le aclares No me gustas O ya no quiero salir Por las buenas se caga Y por las malas se caga Por las buenas de Le dices de que Ya no quiero salir contigo Pero por Pero como Si yo No Espérate Salimos tres veces Relájate un chingo Y por las malas es de que Como no tuviste La capacidad ¿Por qué me gusteas? Y es como A ver Si te contesto De que ¿Por qué me contestas Si no te gusto? Ok Y si no te contesto ¿Por qué no me contestas? Mínimo Ten la educación Es como There's no way Ay no A mí nunca me ha tocado Alguien tan intenso Ni he sido la persona intensa Creo que Conozco gente Pero yo no he sido Gracias a la vida Hasta ahorita Creo que yo No Tú tampoco has sido así No Me ha tocado mucha Que ya te pusieras medio loco Al final Pero no Ya había pasado mucho tiempo Pero ya estando en la relación Sí por eso te digo O sea ya Uno ya tenía Ya había una relación Uno ya tenía derecho Sí claro Sí pero así que Aún así creo que Cuando estás en una relación No puedes estar reclama y reclama Es que me da risa lo de Si te contestan Si no te contestan Eso es muy real Sí Y me toca ver a mucha gente A muchos amigos sufriendo Y justo eso de que Es que ¿Por qué me sigue hablando? Y es como Porque le caes bien Pero eso no significa Que se quiera casar contigo Lo siento A veces Lo siento A veces Sí hicimos bien la escena Estuvo padre A ver ¿Quieres hacerlo otra vez Pero en español? Porque me vi muy mamador Sí Dispárame Dispárame Es que ¿Por qué? ¿Cómo era? O sea De que me caes bien Pero no significa Que me quiera casar contigo Bueno yo ya lo dije bien Si quieres actúa Que te pega Y luego ya le hago Pero me tienes que hacer así Porque le caes bien Pero eso no significa Que se quiera casar contigo Lo siento Solo era la verdad Los Óscares Este fue el pequeño momento De ficción Que tuvimos aquí En el podcast Este es otro momento Esquizofénico A las 3 de la mañana Creo que es para que vean Nuestras habilidades actorales Porque si tienen ahí Si estudian cine Y necesitan actores Para su cortometraje escolar Si necesitan Bulto 1 y Bulto 2 Estamos aquí Pues Bulto 1 Ven como esta comunidad Ya cuando se trata de fama Dice hasta aquí llegaste Bulto 1 y protagonista Si necesitan Sabes que tú también Quieres ser protagonista Asistente y protagonista Date más crédito Yo siempre soy la protagonista Nada más que una Tiene que ser humilde Porque luego como Justin Bieber Te ponen ahí de Claro De chocante y así No, no Una humilde hasta el final Muy bien Hasta que le saquen cosas feas Es brome y brome Y nada que sale de aquí Y yo Si vamos a competir Por el protagonista No No Siempre pareja unida Ay al rato Van a agarrar esto De que ¿Cuándo eran amigos? ¿Cuándo eran amigos? ¿Cuándo eran amigos? ¿Cuándo eran amigos? Esos Esos clipetitos Que hacen Que nos van a poner música ¿De qué? De eso de Nada es igual Nada es igual Y yo Yo en un podcast Ya con alguien más Imagínate Y tú también Y yo ya triunfando en Hollywood De que Yo en Asa González ¿Cómo es that? Ya está con acento cambiado Bienvenidos Y yo de que Bienvenidos a Villa Feliz Ah, porque Villa Alegria va a tener trademark Y te voy a denunciar Y a demandar Me vas a demandar Pero va a ser de que Bienvenidos a Villa Feliz Yo soy Héctor Yo soy Belinda Pop Ah Muy Tú te lo pedí Hasta que Ay, bienvenidos a la Villa del Sapo ¿Con quién? Villa del Sapito Villa del Sapito ¿Con quién? Con Belinda Si vas a agarrar a Belinda Pop Es para hacer la Villa del Sapito Es que no me van a dejar Usar el Sapito Por la disquera ¿Tú crees que te llevarás Mejor con Belinda Que conmigo? La verdad Yo creo que Hiciste muchas pausas Que me preocupan Estaba pensando Que no la conozco Tanto como a ti Pero la conozco Desde hace más tiempo No es cierto O sea, yo la vi derribando muros Es cierto En el Estadio Azteca Claramente Exacto Entonces Creo que se balancea Ok Y no, y no te juzgaría Por esa parte Yo no me enojaría Si fuera ella Yo no me enojaba ¿Tú crees que Tú te llevarías mejor Con Chayanne Que conmigo? Siento que sí Porque como soy una señora Y siento que él es de los señores Que platica el chisme sabroso Que cruza la piernita De que Oye, no hay que Pues por algo No ha sacado disco En 15 años Ya van 15 años Yo creo que ya van más Que eso ¿Sabes con quién también Siento que estaría bueno Hacer podcast Con la Paulina Rubio Siento que ella es Así como la tía Que tiene como Como la bronquitis Güey De tanto cigarro Así de que Pero chisme sabroso ¿Tú crees que Paulina Rubio Esté viendo este capítulo? Ojalá Y mi Pao No, espera Si no, imagínate Tengo un plan Nadie le muestra esto A Paulina Rubio Ni a Thalia Nadie trae a Paulina Rubio Ok Nos vamos a separar Por un tiempo Tú y yo Tú te vas a ser mejor amiga De Paulina Rubio Y yo de Thalia Ok Y luego un día Va a ser el regreso De Villa Alegría De que Sorpresa Ahora tienen que ser amigas Le comentaba a Héctor Que muy buena lección Hice de Paulina Rubio Porque de hecho Mi actriz Slash cantante favorita De Timbiriche Es Y siempre va a ser Paulina Rubio Tiempo ¿Paulina Rubio actúa? No sé No tenía una película Pues tú dijiste Actriz primero que cantante Te puede ser Te da la Alejandra Guzmán Con eso de que Leroy Rubín Ya se separó Si sabes que le hicieron Alejandra Es Alejandra Es Alejandra Alegarreta No Andrea Alegarreta La esposa Bueno la ex esposa Y si sabías que Alejandra Guzmán Y Paulina se pelearon En su adolescencia O sea bueno En sus veintes Por Eric Rubín Hicieron la canción De Mío Y la de Güera La de Hey Güera Hey Güera Por eso le dice Hey Güera Porque se la estaba Cantando a Paulina Rubio Nosotros ya desbancando A Pedro Sola Y a Pati Chapo Deberíamos de tener Una sección ¿Qué te parece? Ustedes propongan secciones También es bueno Que todos cooperemos En esta isla ¿Cómo ven? Por cierto Ahorita que vamos Como a la mitad del capítulo No olviden dejar un like Un jijiji Un jajaja Mucho mucho comentario Mucha compartida Este Y yo creo que también Si ustedes Se Reconocen Entre Claudia y yo Resulta que Se Encuentran a ustedes mismos Su lenguaje del amor No está de más Compartir esto Para que tu crush Lo pueda ver Y te entienda más Se identifican Yo creo que no hay Nada más romántico Y esto lo tengo que decir O sea Quiero aclarar una cosa antes Quiero dejar las cosas Muy claras Yo sí soy una persona Romántica O sea Ay sí Sí Le echo Muchas ganas Tú me has visto Mis ojos de cabrito Moribundo Cuando estoy enamorado De borrego a medio morir Esa cosa Que es lo mismo Perfecto Es el mismo chivo Pero Sí soy romántico Y creo que Antes se podía ser muy romántico Mandando una canción Pero Creo que es mucho más romántico Mandar un episodio De podcast Porque si esa persona Se chuta Cuarenta minutos Una hora De dos seres Hablando Para entenderte Eso es amor No hay nada más romántico Que las indirectas Verdaderamente Yo lo hago todo el tiempo A mí no me gustan tanto No me funcionan siempre Esa es la cosa Creo que las indirectas A mí no me gustan Porque Tú Digamos que tú me pones Una indirecta a mí ¿No? O no, no, no A ver Yo te voy a poner una indirecta a ti Ajá Y yo de que Una canción O sea, tú la mandas en plan romántico Sí, sí, sí De que Una canción Y tú Estás viviendo tu vida normal Ajá No la viste O no la captaste Pero yo ya puse Una energía muy fuerte Mía ahí No me acordaba de las energías Tú no la recibes No es solo una energía Es un mensaje No, es un sentimiento Algo Ajá Es ponerla La batiseñal Ajá La azteca Sopa azteca No, pero hay una La regia Esto no es patrocinado por Tox Pero deberíamos Porque amamos Sí, podemos ir a grabar Si quieren haya muchos capítulos De vida y alegría Pero hay una sopa Que no venden en todas partes Pero es de frijol Con chorizo Queso, panela y tortilla Estoy segura que es la sopa azteca No ¿No? ¿Cuál es la azteca? La que es como con Con tomatito Sí, ¿verdad? Pero imagínate Que Batman anda siendo O sea Pero imagínate Si tú fueras Batman ¿Qué pedirías en el Tox? Güey, jalo Ok Tú eres Batman Y yo soy Robin Ok Entramos al Tox Agarrados de la mano Sí Y con la capita De que viene amarrada Porque no se nos vaya a atorar En la puerta Sí Ok Te abro la puerta Entramos Y la host es muy buena Siéntate Nos sentamos en un booth Sí, pero enfrente Es que a mí me gustan Los que dan vuelta Además Si el guasón pasa No nos ve Tienes que estar preparado No, pero no nos ve Porque a mí me gustan Los que son como una U Me cagan esos Pero está bien Te la compro Es para protegernos del malo ¿Pero cómo vas a ir agarrando la mano Si vas a estar bien lejos? No, ya no te voy a agarrar la mano Llegó la hora de comer Ok A ti Llegan Señor Batman ¿Qué le vamos a servir el día de hoy? Espérame un poco Todavía estoy viendo Robin, ¿tú qué quieres? Sí, no te tengo una todavía ¿Por qué hablas? Porque siento que así habla Robin No siento en que se habla Robin Está bien Ok Yo siento que Robin habla de que Hola amigos Creo que voy a pedir No sé por qué Pero No, yo siento que Robin habla así como las ardillitas Bueno, yo de que Te puedo pedir la sopa regia Que tiene frijoles, chorizo Queso, panela No le pongas aguacate ¡Odio el aguacate! Ok, señor Batman ¿Y quiere acompañar con un té de menta para la garganta? Sí, limón con menta Excelente ¿Y usted, señor Robin? Ah, no estoy segura todavía Güey, hablo como... Güey ¿Quién hablaba? ¿Quién tenía esa... No sé quién hablaba así ¿Quién tenía esa vocecita de una caricatura? Siento que la estoy agarrando de una caricatura Pues a mí me gusta Sí Bueno, no Siento que de nuestro video famosísimo estoy imitando a Vaquerito ¡Ay, Vaquerito! Pero Vaquerito habla así Pero, ay sí Oigan, ya les había puesto ese video en Stories Y se los voy a volver a poner Porque de verdad Ese es el que debería de ir a los Óscares como mejor película extranja Algún día deberíamos de hacer la segunda parte ¿Algún día deberíamos de tener un capítulo de Villa Alegría? Con juguetes Con juguetes Pero bueno, ¿qué podría Robin? ¿Sin fingir la voz? Entonces Robin yo creo que se echaría unas enchiladas veracruzanas que tienen huevito adentro con frijol afuera ¡Ay, qué rico! Oye, ¿podemos compartir postre? Sí Yo quiero la gelatina Ay, no, todo viejito A mí me gusta el pastel de zanahoria Bueno, está bien Los ajitos en camino Yo tengo el momento más esquizofrenico ¿Verdad? Siendo Batman y Robin En todo Güey, yo daba más perritos Siendo la mesera Y Robin en el tiempo Güey, wow ¡Uf! Ay, un aplauso Somos muy buenos, de verdad Ya llevamos dos Esto debería ser como un casting Para producción, verdaderamente Bueno, entonces Desenamorándonos ¿Qué es lo que te cuesta más trabajo? De cuando Dejas de ver románticamente a una persona Creo que no es ¿Sabes qué? Me duele mucho No recibir los buenos días Cuando estás súper acostumbrado Güey, eso es lo primero Eso es lo más cabrón Eso es lo más cabrón ¡Ah, man! Sí Pero no se les hace ya automatizado ese pedo Ya hasta no se siente natural a veces Yo una vez Decía que Ay, ya Te voy a contestar lo mismo Pero no, eso está mal O sea, qué bonito, güey Qué bonito Que alguien te dé los buenos días Pero porque le nace No porque tenga que hacerlo Ah, sí, claro Pero Pero qué bonito O sea, qué bonito Como saber que te despiertas Y alguien Quiere saber cómo estás Ay, güey Yo de Ya me agüité, güey Porque yo antes no era de esa raza Y ahora sí soy Tú no eras de los de buenos días Buenas noches Era como Todos los días Pero ahora es de que Yo sí, güey Y yo soy de los que Oye, ya comiste Y oye, que cómo va tu día Y así O sea, pero no Tanto como en plan formal de oficina No Más como O sea, no sé El apodo que le tenía a mi ex Era Mamor Era como Mamor, cómo va todo Cosas así, ¿sabes? O sea, como Seguir en el Con stickers De que todo en el día Pero seguir platicando Interacto Sí Creo que lo más Difícil O sea, yo estoy hablando Del proceso de desenamorarte No estoy diciendo ya El momento triunfal Cuando ya estás completamente desenamorado Creo que algo muy difícil es Aún estar en la relación Y desenamorarte Cuando estás en la relación Creo que ese es el paso Más difícil de todos Porque te desencantas Siento que cuando terminas Una relación Te desencantas De poquito a poquito, ¿no? O sea, te vas desenamorando Poco a poco Pero, ¿qué nos pasa? Porque en ese sentido Yo creo que Aunque seamos Cancer y Aries Y somos muy diferentes Siempre pensé que era Pisces Hasta que Una vez me corregiste ¿Tú pensabas que eras Pisces? No, que tú eras Pisces No, que te pasa Te lo juro Yo pensaba que era Tauro porque me gustaban Los ranchos Cuando estaba chiquito Pero bueno Aunque seamos tan diferentes Y no siempre creemos En los horóscopos Creo que nos pasa igual Que aunque ya estamos Harto Es lo que he visto En relaciones pasadas Que hemos tenido No en actuales, obviamente Pero en relaciones pasadas ¿Cuál? Es que Los dos estamos de que Ya estoy harto Ya no quiero nada Pero cuando se acaba Es de que No, sí quería Y no estaba tan harto Sí Pero porque nos aferramos Sí, porque es difícil Dejar de recibir Los buenos días Ajá Es difícil Quitarte la costumbre de algo Pero no imposible Pero bueno Vamos a tratar de Descubrir En esto que queda Del podcast Herramientas Para desenamorarte Yo creo que Primero Yo puedo hablar De lo que De lo que sé más Es como antes Descubrir Antes de andar Con la persona Que no estás enamorado Estás enamorada Si no conoces A la persona bien Y la persona No te conoce bien No creo que estés enamorado No creo que estés enamorada Te gusta mucho Te cae bien Tienes ilusiones Pero eso no puede No creo yo Que sea amor Amor es cuando Ya llevas Un año y medio Dos años Y dices Que chido está aquí Yo creo Creo que Para desenamorarte El punto principal Y lo digo Desde mi perspectiva Que yo soy una persona Que ve Todos los mínimos Detalles de todo Es Quitar a esa persona Completamente De tu vida Bloquearla En redes sociales Y dejarle de hablar Porque cualquier Hilo que te ate A esa persona Te va a seguir teniendo Con la esperanza Del Puede que Y sabes que es bien Toxiquito Que Antes hacía ya no Pero era de Mantenía Una amistad Que ni era mi amistad Para mantener esa conexión Nunca te pasó Sí Me pasaba mucho En prepa Que era como No sé Esa persona Era amiga De la bolita Que me Cantaba echar relajo No sé Y cada x meses Y cada x meses De repente Veías de que Ah Estuvo aquí Ah Hizo esto Pero así Muy de rep Pero te dolía Sí O sea Te estás haciendo un daño Manteniendo esa conexión Fingiendo una amistad Con alguien Que realmente no te importa Porque también Esa otra pobre persona Cree que tú Si eres su amigo O su amiga Y tú Estás ahí No sé A mí se me pasaba De que Sí Super amigos Pero yo solo quería saber De mi ex Ah Que lo utilices Como puente Exacto Es que no A mí me pasó recientemente Con una persona Que regresó a mi vida De amistad Que me Ah Ese chisme Te lo había contado Te voy a dar la exclusiva Oh my god Esta persona Dejamos de hablar Cinco Seis años No sé Esa persona me bloqueó Para que tengan un contexto De Esa Ah Me bloqueó Porque decía Que no tenía O sea Que yo no tenía tiempo Para la amistad Y la madre Y yo como Está bien Cinco años después Regresa En forma de un DM En Instagram Y me dice como Oye La neta es que Pues me di cuenta Que exageré un poco En ese entonces Yo la verdad Tampoco me quité responsabilidad Y le dije como Oye Pues yo también sé Que ya la cosa No estaba bien Porque Yo misma ya Como que ya no le echaba ganas A la amistad Como que no me sentía a gusto Así quedó ¿No? Y luego esta misma persona Empezó a ser A mí me molesta La gente que está todo el tiempo ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? Héctor lo sabe Mientras más me forzas A ver a alguien Menos me dejo Soy escurridiza Como los cangrejos Más me Entonces esta persona Todo el tiempo Cualquier historia que subía Era de que Ay Con esas sí sales Pero conmigo no Y cositas así ¿No? Y la gota que derramó El vaso Fue en San Valentín Yo puse Yo señora emocionada Puse que estaba emocionada Porque vivir de antro Esa noche Esa misma semana Yo había hablado Con esa persona Y me dijo Entonces cuando nos Ella había visto Un capítulo De Villa Alegría Y me dijo Es que la única manera En la que te veo Eso es los capítulos Oye pero De no hablar cinco años A obsesión Nada Exacto 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 Ese es el punto Que quiero que lleguen todos O sea No puedes seguir La misma fluidez De amistad Cuando ni siquiera Hay una amistad ¿Sabes? Es como cuando Nunca te ha pasado No estoy seguro Si me había pasado ¿De qué? Pero nunca te ha pasado Que intentas Regresar con alguien No solo de amistad En una relación Y luego te das cuenta De que güey Como quieres Volver a la normalidad Después de que cortamos O sea Como quieres Que se olvide Todo lo que pasó Antes de que Y empezar Eso de borrón Y cuenta nueva No existe Así es que No me estoy muriendo Por salir contigo Después de que tú Me bloqueaste Exacto Sobre todo más Si la otra persona Es la que te bloquea O cosas así O sea Si tú lo haces Pues bueno Tú todavía Puedes enmendar Pero si la otra persona Te bloquea Es como güey Por Y para no hacerles El cuento largo Esta persona Se dedicó A enviarme un whatsapp Pero nada Enojada De esas biblias Que decía Como es que Esta es la razón Por la que te bloqueé La primera vez Porque siempre me ilusionas Con que vamos a salir Y yo La clave de antes Hubiera bajado las manos Y hubiera dicho No No O sea Me siento triste Que lo tomes así Como crees Porque a mí me gustaba Mantener las amistades Güey Tú lo sabes Aunque por más tóxicas Que fueran Yo siempre le encontraba Un frijolito Del que podía germinar algo Y esta vez Dije Hasta aquí Y luego Luego le dije Mira carnal Así son las cosas Dejamos de hablar Cinco años Tú y yo somos personas Diferentes El cariño sigue Pero la amistad no Si no te gusta Rúmbele Y me dejó en zinc Pero no me dio Un follow Ni nada Y probablemente Vea esto Que siga Observando Pero o sea Con qué Y dime tú Después de tanto tiempo Crees que la conexión Sigue intacta Esa es Eso es Desenamorarse Para esa persona Por ejemplo Pues creo que El tema aquí Es que A veces Te vas a encontrar Con gente Que no cambió Ella sigue siendo La misma De cuando te dejó De hablar Y por eso Sus actitudes Son iguales Y tú si eres Otra persona Entonces Quiere que todo Sea igual Porque no encontró Nada nuevo No cambió No se dio cuenta En realidad Tal vez Se disculpó Para volver A tener tu atención Pero no porque Realmente lo sintiera Yo siempre pensé Que ni siquiera Quería mi amistad Que a partir de que Vio que teníamos Un podcast Dijo Y que se gana Porque voy a ser famosa Valuado en millones De dólares Porque voy a ser famosa Y cuando me vea En la alfombra roja De los TikTok Awards Cuando yo me proponga Hacer TikTok Se informa La vieja que tiene Un TikTok Dijo ¿Cuándo me van a nominar Para los TikTok Con un TikTok? Ella no va a votar Por ti Pero le voy a mandar A mi army Villa Alegria va a tener Su propio army ¿Cómo le llamarías A las personas Que nos siguen En Villa Alegria? Tengo que pensarlo bien Tú tienes a los Benchortianos Sí Bebesitos y Benchortianos Es que también hay muchos Benchortianos Que viven en Villa Alegria No, o sea, sí Pero estos aldeanos Tienen que tener otro nombre No sé Aunque somos parte de la isla Se divide en ciudades Tengo que pensarlo bien Porque es muy importante Porque tú eres el prese O sea, eres Eres la reina Isabel De este pedo Ay, yo soy como El príncipe Carlos A estas No Princess Diana Yo soy Lady Di Cuidado Yo soy Lady Di Tú eres la reina Isabel La princesa de la gente Eres tú Claro que soy La princesa del pueblo Del pueblo Y para el pueblo Yo me debo al pueblo Yo también me debo al pueblo Les debo mucho a ustedes Tú eres como el de Madagascar El changuito rey ¿Cómo se llama? Quiero mover el bote Supongo que yo puedo ser él Qué bonito Siempre he sido un chango Un chango muy guapo Qué bonito ¿Saben qué me da risa? Cuando le digo cosas bonitas Se pone bien rojo Qué bonito Bueno, a ver Deja de decirme Un asco Verdaderamente Bueno Entonces Conclusiones de este capítulo Creo que Existe Antes de terminar así completamente Pero creo que existe Esta nueva cultura De que No eres intenso Debes estar con gente Que te acepte tal y como eres Y es de que A veces sí Esa racita Tiene razón Güey O sea A veces sí Hay que vernos A nosotros mismos Y decir Yo creo que la vida Es bien bonita En este sentido Güey Nos va a poner En los zapatos De otras personas Y te va a tocar Estar del otro lado Y ahí ya vas a entender Y vas a perdonar Un chingo de cosas Cuando no te mueves Cuando no haces cosas Cuando no conoces gente Y te quedas estancado O estancada Pues siempre vas a estar En tu lugar En el mismo lugar Pero cuando te estás moviendo Pues te la tienes que jugar Se te tiene que quitar El miedo a enamorarte O a salir Etcétera Y aunque no Va a llegar alguien Siempre llega alguien Que te mueve el tapete Para bien o para mal Y tenemos Tenemos que ser empáticos O sea Me pueden pasar mil cosas Y me han pasado mil cosas Pero si no trato de entender A la persona Con la que estoy compartiendo Este momento Ya sea bueno o malo Me voy a quedar igual Entonces Aunque Esté en una situación En la que Me gustas Pero no me pelaste Y yo quiero estar contigo No me voy a enojar contigo Tengo que tratar De entender Entonces Creo que eso es Como lo clave Ser empáticos Chale Es que ya no me queda Mucho por decir Porque siento que Ya lo dije todo Durante el transcurso Del podcast Pero siento que Lo más importante Es siempre Recordar que al final Del día No somos eternos Y que Hay más gente Y hay más mundo Y que sí Desenamorarte cuesta un chingo Y duele Claro que duele Pero a veces También es bueno Quitar el curito De un chingazo En lugar de estarle Pedacito por pedacito Y a veces Tú no decides Cuando te vas a desenamorar Pasa A veces pasa solito Son muchas cositas Oye Ya estoy harto Oye Muy buen Muy capítulo largo Les hemos dado el día Sí Muy capítulo largo Muy capítulo largo Ya estoy harta Hasta la De que los Ubers Te vayan agarrando Como si fueras Terapia Como si tú fueras La psicóloga Cuando debería de ser A la inversa No Estoy en contra De que la gente hable Cuando van manejando Está bien Yo lo hago Pero hay veces En las que tú Nada más quieres ir En pinche silencio Mind your own business Y el Uber Se cree con La libertad De contarte Sobre su vida privada Y su vida De los alrededores Y a mí la neta señor Me vale madre Porque este trayecto Dura 20 minutos Como ve Y esos 20 minutos Ya me los quito Para socializar O para escuchar música Y es muy frustrante Aún Cuando el Uber Todavía se para En tu destino Y sigue platicando Y es como Güey Ya voy a abrir la puerta Cállate ya Entonces Ya estoy harta De que los Ubers Hablen Cuando no se los piden Uuuuh Shit Pues espero que los Ubers Que vean esto Ay ya al rato De que Pero según yo A mí ya me aparece Que le puedo poner Que habla mucho La temperatura O No, no, no Yo a todos les pongo 5 estrellas Yo también Pero le puedes poner Si quieres que esté frío Caliente O que hable mucho O nada Pues Hoy me tocó Hoy me tocó Alguien que ojalá Yo hubiera sido un mono Ya estoy harto De la gente Que sale en una date Y cree que Ya te conoce Ya estoy harto De la gente Que sale en tres dates Y dice que ya anduvieron Ya estoy harto De la gente Que se inventa Como Relaciones Que no pasaron Y es como Güey No conoces a la persona No te estés inventando No estés inventando Cosas vulnerables De la otra persona Que De qué sirve Que tus amigos Te crean Cuando tú sabes La verdad Que no funcionó O que no es verdad De nada te sirve Vive Regresa A la realidad Y no te estés inventando cosas Ya estoy harto Nunca me había Me trabé Nunca me había quedado Tan pelona Como el día de hoy ¿Tú crees? En algunas cosas No en todas Es que a mí me pasó Muchas veces Sí, sí, yo sé Pero O sea, a mí también Y es detestable Es horrible Porque yo vivía En una realidad alterna Porque estaba loca Pero tú nunca te inventabas Que andabas No, no, no No que me inventara Pero cuando sientes Que era una relación Y no era una relación Ah, no Eso es diferente Que no sabes Lo que es la relación Sí, sí, no Yo nunca me he inventado Pero de que Salir en dos dates Que no haya pasado Nada en las dates Que haya sido La cosa más irrelevante Del mundo O que se toparon En un lugar Ni siquiera era date Y luego es de que Ah, sí Me contaron que anduviste Con no sé quién Ay, no I don't know her No, entonces devuelvo todo Sí, no te tienes que poner Todos los sacos Es muy pesado Oye, es que a mí me gusta Verdaderamente probarme De todo el rack Sí, identificarte completamente Exactamente Pero bueno Bye